hola gente bienvenidos a mi canal estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno gente en el vídeo de hoy vamos a hacer algo distinto hoy no van a hacer ni retos ni nada de eso así que le voy a mostrar unas partes de mi pueblo aquí va a ser un vídeo diferente porque quiero innovar no me entro yo más con la intro dicho esto vamos con el vídeo de hoy bueno guachos en el vídeo de hoy voy a mostrar algunos sitios de aquí de mi pueblo así que vamos a ir puto sol vamos a ir por algunas partes del pueblo vamos a ir a un estanque y así que le voy mostrando por parte más o menos vaya transcurriendo lo que es el vídeo así me abandonaron los gilipollas ahí las viñas épicas filtros acá donde se limpia el agua todo eso para el agua potable para poder tomarla y todo eso vamos mostrando un poco miren ese sol guachos estoy solitario chiqui mafok por aquí tiene un tubo por aquí que el agua se mete por acá más o menos el agua se mete y se va la estructura esa grande que ven por ahí y bueno todo ese proceso hace para que se limpie el agua todo eso acá me van a perdonar por el ruido de el canal pero creo que se me va a escuchar es épico allá va jesús huyendo de nuestros me abandonaron los chicos yo estaba haciendo la intro y se fueron y me olvidaron transcurriendo un poco el vídeo y estamos aquí en un bebedero donde se ve bien acá cuando éramos más pequeños de chicos nos solíamos bañar aquí en este sitio para el verano y bueno ponemos piedras ahí para que esto se llene y bueno ahora que les muestro un poco todo esto porque la verdad trae buenos recuerdos así que la verdad que acá en este querido pueblo hay hay varios paisajes bonitos y ya veré si hago otro blog yendo por arriba para la mina todo eso les muestro el hermoso paisaje que hay por aquí y verlo ya estamos llegando a otro lugar también donde su función prácticamente es como decirles pero en el lugar es que ya les voy a mostrar se queda más o menos toda la arena que trae el agua y se queda ahí se estanca ahí y bueno después los hombres que hacen la limpieza del agua todo eso van lo desvacian y sacan todo toda la arena y lo limpian y todo eso para que siga haciendo su proceso bueno esto es prácticamente lo que estaba diciendo el calma al almacena acá el agua donde se queda la tierra más o menos todo eso alguna vez se llena de tierra y bueno acá está iría como decirlo son las ruedas que para desvaciar esto pero ahora no no lo tienen lo sacaron y bueno también este era uno de los sitios de nosotros nos refrescamos para para el verano así que la verdad todo muy muy lindo el paisaje este era nuestro trampolín de donde se larga vamos para bañarnos así que todo muy muy lindo acá los paisajes que tenemos en si han y bueno y bueno no y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El lugar ese que se ve como una rueda No capta bien el teléfono Pero desde ahí Eso lo usábamos nosotros como trampolín Cuando se llenaba y nos tirábamos De ahí y bueno La verdad que cuando llenen esto La verdad que también les voy a traer videos y esas cosas Aunque no nos dejan bañar ¿Vale? 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 ¡Tírate! ¡Oh! ¡Otra subida! ¡Sí! ¡Demuestra tus habilidades de poco man! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos acá con la manada Miren a Jesús demostró sus habilidades ¡Oh sí! ¡Sí! ¡Ja ja ja! ¡Fútbol! ¡Que viva el fútbol! ¡Como juegan esos chicos! ¡Miren que chula la domina! ¡Oh! ¡Épico! ¡Oh! ¡Ocaño captado en cámara! ¡Dos tres! ¡Mira! ¡Caño! ¡A tomar! ¡Me cago todo! ¡Oh! ¡Qué zapado este niño! ¡No digas malas palabras! ¡No digas malas palabras! ¡No digas malas palabras! ¡No digas malas palabras! Bueno! Acá vamos a hacer un fiabo en la tijera ¿Para quién? Ver quién se lanza ahí primero ¡Ahí por favor! ¡Un, dos, tres! ¡Empate! ¡Un, dos, tres! ¡Empate! ¡Un, dos, tres! ¡GAP! ¡Señores! ¡Se va a tirar Ruludo! ¡Uuuh! ¡Señores! ¡Se va a tirar Ruludo! ¡Uuuh! ¡Jajaja! ¡Un, dos, tres! ¡Uuuh! ¡Dos, tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Porque si empiezo, pierdo el objeto! ¡Porque se empiezo, se empiezo! ¡Ahora suelte! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Dale! Ahora vamos a empiezo para ver la tijera entre ellos tres. El que pierde se estira. ¡Vamos! ¡Venga, los hagan! ¡Dale! ¡Uno, dos, tres! ¡Dale! ¡Uno, dos, tres! ¡Ustedes lo hagan! ¡Un, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Cinco! 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡Dicho es lo nuestro!